Resumen de texto. Bases neurológicas del nuevo paradigma adolescente, de José Antonio Marinas. Resumen. Tradicionalmente, el tratamiento educativo de la adolescencia ha estado basado en la creencia de que los límites intelectuales se forjan en la educación infantil, de manera que la adolescencia está al cuidado de lo ya instituido. Sin embargo, la neurociencia ha visibilizado que el cerebro continúa desarrollándose, oportunidad para construir un cerebro mejor. La infancia no es todo. Si consideramos la adolescencia como una segunda época dorada del aprendizaje, aquella en que los adolescentes se apropian de sus posibilidades, sus decisiones y sus hábitos, tiene una gran importancia. Por esto la realización de este informe, donde la fundamentación neurológica expone el modelo del nuevo paradigma de la adolescencia, que acuña cambios que deberíamos introducir en la enseñanza. La comprensión de la adolescencia y la elaboración de un buen diseño educativo fueron dificultadas por dos creencias, falsas por exageradas. La primera es que las conductas de los adolescentes están acentuadas por la presión de las hormonas sexuales, casi únicamente. La segunda, que en los primeros años de vida se define el desarrollo intelectual de una persona. Respecto a la primera, es evidente que el aumento de las hormonas sexuales durante la pubertad intensifica el interés y la actividad sexuales, pero no influyen en todas las características del tipo adolescente. Los estudios indican que existe una mayor correlación respecto a los cambios conductuales con los factores sociales. Lo que parece comprobado es que gran parte de los cambios obedecen a cambios neuronales. Respecto a la segunda, es una exageración. La explosión sináptica que ocurre en la infancia nos indujo a pensarla como teoría excluyente. Esto llevó a la creación de teorías y actividades que nos llevaron a descuidar el resto del proceso educativo. Que nos llevaron a descuidar el resto del proceso educativo. La idea de que el cerebro continúa desarrollándose después de la infancia viene de los años 60, donde investigadores revelan que áreas cerebrales continuaban desarrollándose, en especial las áreas prefrontales. La aparición de procedimientos no invasivos, como la resonancia magnética, han permitido estudiar a cerebros vivos, provocando un gran avance en el estudio del cerebro adolescente. Resulta de esos estudios que la adolescencia es una oportunidad para construir un cerebro mejor, o para desperdiciar su potencial. Esto es una llamada de responsabilidad para la sociedad. Adolescentes de 14 o 15 años, según estudios neurológicos, no están preparados para tomar decisiones importantes para su futuro, por la inmadurez de funciones ejecutivas. Causa también de dificultad para seleccionar información relevante, o inhibir conductas impulsivas. Por ello, nuestra sociedad debería considerar esta información para diseñar mejoras en ámbitos educativos. Una perspectiva evolucionista de la adolescencia Se supone que muchas de las estructuras cerebrales las recibimos genéticamente, seleccionadas por su interés evolutivo. En la adolescencia, algunas conductas tienen el mismo carácter, aunque nos cueste comprender, por ejemplo, la utilidad evolutiva de las conductas de riesgo. Sin embargo, tiene beneficios. Puede servir a funciones adaptativas, como proporcionar oportunidades para explorar conductas adultas y enfrentarse a retos. De la misma manera que el mundo vegetal ha generado múltiples procedimientos para dispersar semillas, el cerebro humano ha generado varios mecanismos para ampliar el entorno vital de los individuos. El nuevo paradigma de la adolescencia La neurociencia considera esta época como una segunda y troqueladora oportunidad educativa. Durante la adolescencia, la materia gris, cuerpos neuronales, crece, pero no de la misma manera en todo el cerebro. Aumenta más en la corteza prefrontal. Es muy posible que durante la adolescencia haya periodos sensitivos para ciertos tipos de aprendizajes, por ejemplo, el emocional y el social, que dependen de los lóbulos prefrontales. El mayor volumen cerebral es alcanzado a los 10 años para las chicas y a los 14 para los chicos. Después de un periodo de crecimiento, aparece un periodo de poda, que elimina un número sustancial de sinapsis, y en algunas áreas cerebrales, hasta la mitad. Es probable que esos afinamientos de las conexiones permitan la emergencia de patrones maduros de funcionamiento cerebral, de organizar sus circuitos y mejorar sus procesos de pensamiento. Uno de los descubrimientos más consistentes es que hay un aumento de materia blanca, es decir, de las fibras de conexión mielinizadas, mientras la materia gris parece disminuir. Es, pues, un momento de integración. La mielina puede aumentar hasta 100 veces la velocidad de transmisión de la información, lo que supone una enorme ampliación de la eficiencia del sistema cerebral. Podemos resumir algunos avances en este sentido. 1. Los adolescentes manejan mejor el pensamiento abstracto que los niños, consideran situaciones hipotéticas y piensan introspectivamente sobre sus pensamientos y emociones, desarrollan el pensamiento formal. 2. Aumenta la habilidad en su eficiencia, del procesamiento de información, la velocidad de las respuestas y la memoria. Durante la adolescencia, el hipocampo crea nuevas deandritas y sinapsis, que aumentan la memoria a corto plazo. Aumenta el cuerpo calloso, que pone en comunicación los dos hemisferios, importante para tareas complejas. Se amplía la capacidad de resolver problemas, resonar y planificar. El control atencional y la inhibición de la respuesta también mejoran en la adolescencia. 3. La maduración cognitiva no solo es por la emergencia de redes neuronales. Aunque la activación de zonas prefrontales es evidente, sucede también con otras regiones. Se considera que el desarrollo cerebral es un proceso dinámico de organización de redes, moduladores de habilidades cognitivas. 4. Las zonas prefrontales experimentan aumentos y disminuciones de activación que son difíciles de interpretar. Hay que tener en cuenta que una zona se activa cuando se está realizando un trabajo, pero baja su actividad cuando este trabajo se domina. Por eso, el desarrollo cerebral en la adolescente se podría caracterizar por un aumento de conexiones entre regiones que funcionan como redes colaborativas. 5. La plasticidad del cerebro adolescente tiene sus ventajas y sus riesgos. Aumenta su capacidad de aprender y consolidar lo aprendido, ya sea este beneficioso o perjudicial para el sujeto. Por ejemplo, se ha demostrado que los adolescentes son muy susceptibles a las adicciones, vinculación que tiene con los lóbulos frontales y el hipocampo, sensible este último al alcohol. 6. El gusto por las conductas de riesgo puede influir la remodelación que se hace del circuito relacionado con las recompensas y la motivación. 7. Guied considera que cambia el balance entre los sistemas ejecutivos y límbico emocional. 8. Mejora la memoria a corto plazo y la memoria prospectiva relacionada con la actividad de los lóbulos frontales. 9. Los dos mayores cambios en el cerebro adolescente puede ser la consolidación de las funciones ejecutivas y el desarrollo del cerebro social. La verdad es que las conductas de los adolescentes son el resultado de un periodo de sensibilidad plástica. ¿Qué subyace al cambio del cerebro social del adolescente? 1. Separarse de la familia de origen. 2. Establecer una entidad y una conexión con el grupo de pares. 3. La creación de una nueva familia. El cerebro necesita ser plástico para emprender estas nuevas tareas. Fin del resumen de texto Bases Neurológicas del Nuevo Paradigma Adolescente, de Antonio Marinas. En la descripción dejo el link para descargar el resumen. Adiós.